¿Qué pasó mi gente? Somos los hermanos de Jalisco Un saludo para el compa papá con las cámaras Y el compa Edgar en el audio Y avanzamos con los corredones y dice más o menos así Van a querer más O les quiso un huevo Ya les quedó claro que mi power no es un juego Yo soy un matrón en la región de Nuevo Cartel Generación Y para que sepan ahora donde vive el nencho En toda Jalisco y en Juan a todos van al nencho Se ven sus miembros neos porque tengo una razón Van a querer más o mejor de parón Me sobra la gente y también me sobra el varón Con tapón de harina ustedes van Yo voy de regreso con el pan y lo del boludo Que tú me me viene a bando Tuvo mis motivos con la bronca en Huachinangui Y Gavilán que suelta dice que no es Gavilán Pero no todo es pleito en la manada De repente una pisteada sirve para desestresar Y en una motocross agarroviada Y el guijo puerto y harta como destino final No, 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 no me hagas enojar Porque no te puedes encontrar Yo soy el nencho Y soy puro michoacán Si saben contar No cuenten conmigo Espero el gobierno se la pegan de muy vivos Si no basta Dios pa' perdonar Y yo estoy sapo pa' accionar Y espero que les quede bien claro el mensajito Se arretar a un gancho me tiendese con menchito Y no se vuelve el mismo froto salga desde el penal Modo talibán Lo traigo activado Al estilo recto si cuentaba un pululado Todo depende de la ocasión Hay pa' que se pego en un temor Me ando en la granja mientras me busca la DEA Me verá apostándole a mis gallos de pelea Y que por lo pa' delante la nueva generación Pero no todas pleito la manada De repente una pisteada Si me puedes estresar Y en una motocross agarro de arde Y el hijo puerto ve y harta Como destino final Al otro no me hagas enojar Porque no te puedes encontrar Yo soy el nencho Y soy puro michoacán Aquí va pa' toda la gente que le gustan los corridones